Vinimos con Tulia a visitar a todos los chicos, llegaron los Reyes Magos también para los chicos, así que bueno, saludando a las mamás, a todos los chiquitos que están internados acá y también al personal, enfermeras, médicos, a todo el personal del hospital que realmente cumplen una gran tarea. Vinimos a saludar a todos los chicos y bueno, vinieron los Reyes también. La verdad que a mí me conmueve mucho venir al hospital, tengo un gran compromiso acá, luego con habitualidad, de hecho he encontrado algunos chicos que son pacientes crónicos de acá o que tienen terapias largas que ingresan, salen y vuelven a ingresar, me encontré con algunos hoy acá y el amor que uno recibe de ellos es súper gratificante y lo que uno también puede dar, no hay que olvidarse que están en una situación muy vulnerable, con patologías complejas, hay muchos casos de abuso también y es importante una presencia no solo de nosotros, sino de toda la sociedad acá, del cuerpo médico, de profesionales, enfermeras, de docentes, son la verdad maravillosos, el trabajo que hacen con los chicos, la contención, la parte humana, son excelentes profesionales pero además son grandes personas también. Gracias. 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 Gracias.